Secreto importante, Juan Carlos se sentiría extremadamente avergonzado si Bárbara Rey revelara esto. Bárbara Rey está en boca de todos porque supuestamente ha tenido una relación especial con el rey emérito Juan Carlos y muchos periodistas aseguran que conocían esta historia, pero ha permanecido tantos años oculta porque no se podía contar. En Cotilleo.es hemos descubierto algo importante. ¿Se avergonzará Juan Carlos de lo que se está contando sobre él? Bárbara Rey alimentó los rumores. Bárbara Rey está en el punto de mira porque supuestamente esconde un secreto que cambiaría el rumbo de la historia. La artista nunca ha hablado de forma clara sobre el tema, pero es cierto que ha alimentado los rumores. Bárbara presuntamente era una de las amigas especiales del rey Juan Carlos. Por aquel entonces el monarca estaba casado con la reina Sofía, como se tomó la reina emérita esta presunta amistad. Bárbara Rey siempre ha sido muy sincera, pero cuando le han preguntado sobre su supuesta relación con Juan Carlos ha guardado silencio. ¿El motivo? Presuntamente la artista chantajeó al monarca, eso es lo que cuentan, pero nunca nadie ha demostrado nada. Si viendo esta teoría, se comprometió a no sacar a la luz el romance a cambio de mucho dinero. La artista le regaló un reloj Rolex a Juan Carlos. La periodista Pilar Eire ha dado una noticia que lo ha cambiado todo, Bárbara le regaló un reloj de lujo a Juan Carlos y él jamás le regaló nada a ella. Bárbara saca de su escondite el regalo que le ha comprado, un Rolex Daytona que le ha costado 500 mil pesetas. No es un obsequio espontáneo, él se lo ha señalado en una revista, lo llevaba Gianni Agnelli en la muñeca y le ha suplicado, con ese aire de niño caprichoso que tanto le gustaba, si no sabes qué comprarme, mira esto, por favor. Juan Carlos, sin embargo, nunca le ha regalado nada, relata la periodista. Juan Carlos, ¿Soportaba a la reina Sofía? Pilar Eire asegura que el rey Juan Carlos no quería tener relación con doña Sofía y que Bárbara conocía este conflicto. Según la periodista, Bárbara se sentía especial. Nunca va a ser la reina de España, pero se contenta con ser reina de su corazón, la única, pues Bárbara está al tanto de que la relación entre Juan Carlos y Sofía es inexistente desde que nació el príncipe Felipe. Él se lo ha contado muchas veces, no puedo soportarla. Y ella lo cree, cuenta Pilar en lecturas. La artista y el monarca eran íntimos amigos. Bárbara Rey y Juan Carlos sí eran amigos, eso es indudable. Nadie tiene pruebas para demostrar lo que se ha contado después, pero hay muchos rumores. Según Lidia Lozano, Bárbara intentó contar la verdad en la televisión valenciana y antes de entrar en el programa se apagaron todas las luces. ¿Tendrá relación este hecho con el poder del rey? Hay quien dice que Juan Carlos hizo todo lo posible para que su amistad con Bárbara fuera un secreto. ¡Suscríbete al canal!